Hola mis bellas, bienvenidas de nuevo al canal y como cada sábado hoy vamos a estar probando cuáles son los productos nuevos que salieron esta semana donde haré una reseña honesta como todos mis vídeos así que para no hacer este vídeo tan largo, comencemos de una buena vez mis bellas, la primera cajita que tengo aquí es esta de la marca de Urban Decay y estos son los productos que vienen aquí adentro tenemos sombras, tenemos primer, para mí va a ser primera vez probando un primer de Urban Decay también trae delineador de ojos así que esto se va a poner bien pero bien interesante comencemos por nuestros ojos chicas y les soy bien bien pero bien sincera desde que comencé mi canal de YouTube si he utilizado 5 veces primer en los ojos en realidad ha sido mucho porque siempre me acostumbré a utilizar un corrector y me ha funcionado de maravilla así que vamos a ver la diferencia que hace utilizar este producto y utilizar un corrector como yo normalmente lo he venido haciendo ok, como pueden ver tiene una brochita que hace mucho más fácil la aplicación y la voy a aplicar por todo el párpado de mi ojo y ahora lo voy a difuminar con mi dedito dicen que es importante aplicar este producto antes de aplicar nuestras sombras como lo acabamos de realizar porque van a durar 24 horas y que aparte de eso va a hacer que tu sombra sea mucho más vibrante y que no se cuartee lo primero que puedo notar chicas y creo que ustedes también lo van a poder captar es que este párpado se secó por completo no me apliqué ningún polvo translúcido y este sí se ve mucho más brilloso así que ya eso me emociona bastante lo que ahora voy a hacer es aplicar corrector en mi otro ojo como normalmente lo realizo y siempre lo sello con un polvo translúcido y por último retiro todo el exceso de polvito translúcido a simple vista sí se ve que este párpado quedó mucho más limpio porque aquí se sigue notando como un área oscura que es bien cerquita de mis pestañitas pero vamos a continuar y lo que voy a hacer es aplicar una de estas sombritas y los dos tonos que voy a estar probando es este que está aquí que creo que se llama Fireball y miren lo lindo que es es como un rosita con destellitos bien lindo y a la vez sutil y el otro tono que es este se llama Easy Bacon seguramente lo estaré diciendo mal pero recuerden que estoy aprendiendo inglés y poquito a poco voy a ir mejorando pero así se ve el color es como un beige con destellos lo que sí quiero hacer rápidamente es aplicarme un tono de transición para que puedan ver un look completo en los ojos y puedan apreciar cómo se ve ok chicas de este lado me apliqué el primer de la marca de Urban Decay y así es como está funcionando el primer color que la verdad siento que me está quedando un poquito parchado como por ejemplo en esta área voy a tratar de acomodarlo un poco quizás puede ser la sombra y no el primer ok pero no me gusta mucho cómo se ve así que voy a aplicarlo del otro lado que es como yo normalmente lo realizo que es con un corrector a terminar de descifrar si en realidad es la sombra o es la base que hice para mi párpado quiero que ustedes puedan apreciar perfectamente lo que estoy haciendo y les voy a dar un review bastante rapidito y sí puedo notar que de este lado tiene más pigmento naranja que de este pero de este lado se difuminó mucho mejor sin embargo está igual manchado en las esquinas así que yo lo que estoy pensando es que ya es formulación de la sombra y no problema con la prebase de sombra pero sí chicas o sea si lo noto mucho más naranja de este lado que de este voy a aplicar un tono más oscuro para dar un poquito más de profundidad en esta área y terminar de solucionar estos manchones que no se ven para nada lindos ay no sé por qué pero yo en realidad tenía mucho más fe de que me fuera mejor como yo siempre lo realizo realizo a que con este primer pero sí pudo notar perfectamente la diferencia que hace o sea como en la sombra sí se ven mucho más pigmentada en este ojo que de este para que vean que no siempre tenemos la razón lo que sí puedo ver es que es mucho más fácil difuminar o sea sin duda alguna es mucho más fácil difuminar de este ojo que en este no sé por qué no se integran los colores pero en este sí se ve mucho mejor voy a utilizar el primer tono a ver qué tal se ve en nuestros ojitos con una brochita plana aquí en la brocha se ve espectacular quizás este tono se pueda utilizar perfectamente como iluminación pero yo lo voy a aplicar como una sombra justamente aquí en el lagrimal de mi ojo y miren que sí se ve súper pero súper lindo este tono como iluminación en el lagrimal y debajo del hueso de los ojitos se ve increíble ahora lo voy a aplicar del otro lado a ver qué tal se ve este color y chicas en cuanto a este tono no sé yo siento que se ven iguales aunque creo que este se ve mucho más brillante o resaltante que de este lado ustedes qué opinan pero mientras ustedes van comentando aquí abajo qué lado les va gustando más con el primer de Urban Decay o sin el primer sino con corrector coloquenme en el hashtag si ustedes son Team Primer o Team Corrector voy a aplicar el otro tono en todo el centro de mi ojo hasta la parte externa mis bellas ya este sería el resultado de las sombras con destellos la verdad no tengo todavía qué lado me gusta más pero lo que voy a hacer es oscurecer un poco las esquinas ok mis bellas aquí tengo el delineador y no sé si pueden escuchar que tiene como una bolita dentro para poder batirlo y así se vería lo que quiero ver es qué tal pigmenta y lo voy a hacer aquí ay ustedes pueden ver eso o sea las sombras que apliqué prácticamente ya ni se notan así que espero y esto dure por mucho tiempo lo voy a aplicar aquí y en realidad sí se ve bastante negro lo que quiero terminar de comprobar es si seca en mate pero mientras tanto lo voy a aplicar en mis ojos a ver como normalmente lo realizo que es realizando pequeños trazos luego hago una línea y empiezo a rellenar luego que ya hago esto saco mi rabito y desde la punta saco una línea hasta la mitad del ojo y termino rellenando yo siempre agradezco cada producto que me envían pero siento que tengo que dar mi honesta opinión sea cual sea la marca y el producto ¿por qué digo esto? porque perfeccionar mi delineado me ha costado un poquito más de lo normal con este lapicito y lo que no me gusta pero en lo absoluto es que siento mi ojo súper duro es como que si me hubiese aplicado algún tipo de pega y que ustedes sienten que esa área la tienen dura bueno es exactamente lo que estoy sintiendo en mi ojo y que aparte no sé si pueden ver o notar aquí que no seca en mate sino que es bastante brilloso como pueden observar aquí cuando muevo mi ojo de un lado al otro y si se acercan bien pero bien no sé si pueden ver el ojo un poquito como craquelado o sea se nota lo duro que está el ojo y que se cuartea un poquito mis bellas estoy a punto de ponerme las pestañas estaba cortándolas agregándole la pega pero en cuanto fui al espejo a colocármelas no sé si ustedes pueden ver esto pero miren estos manchones aquí justamente en el lagrimal eso significa que este corrector se mueve y no lo quiero pensar pero se va a batir con el resto de las horas voy a terminar de aplicar esto pero ya estoy un poco triste porque se me dañó mi delineado mis bellas y ahora voy a pasar a aplicar el primer que sí estoy bastante emocionada de utilizar y lo voy a hacer como normalmente lo aplico en la zona T y es bastante líquido ay huele sabroso pensé que iba a ser mucho más espeso pero no es bastante bastante líquido parece más bien como especie de de un aceitico que te estás aplicando en la cara lo bueno de este primer es que tiene protección solar de 30 y si dice que te deja el rostro suave y con protección a diferencia de otros primers que normalmente su trabajo es ocultar los poros y reducir las líneas de expresión pero vamos a ver qué tal nos va con la base de maquillaje ya aplicada chicas otro producto que voy a estar probando va a ser esta máscara de pestaña que es bastante gruesa para lo que normalmente estoy acostumbrada a ver y lo que voy a hacer es unir mis pestañas con las postizas pero vamos a ver qué tal se aplica en la parte inferior y en realidad sí veo que la separa bastante bien o sea miren la diferencia de esta a esta me gusta mucho el resultado se ven muy pero muy lindas si a ti te llega a pasar esto que me acaba de suceder a mí no te lo quites enseguida deja que se seque ahí por completo y luego lo vamos a retirar y vas a agarrar un cotón después que ya esto se secó lo vas a poner justamente ahí en la manchita y vas a dar vueltecitas no vuelvas a aplicar el otro lado sino en el lado limpio hasta que se quite por completo y listo mis bellas no pasó absolutamente nada pero ahora vamos a continuar con estos labiales que me llegaron ups es así de la marca de Too Faced normalmente cuando me llegan tantos productos lo que hago es probar como tres labiales de ellos y los demás los sorteo puede ser por aquí por mi canal de YouTube por mi Facebook o por mi Instagram pero siempre estoy dando regalitos chicas pero me encantaría probarlos todos es que están súper lindos voy a comenzar con este tono que no estoy segura si es un plateado o es un moradito ay si es un moradito ay que lindo está este labial las voy a acercar miren que preciosura le voy a hacer un pequeño swatch aquí debajo del iluminador y miren como se ve no sé si se pueda ver o apreciar perfectamente allí pero lo voy a aplicar ahora en mis labios miren como se ve y no tengo nada de base aplicada wow chicas miren esto y lo que voy a probar es si se transfiere y en realidad es que es muy muy mínimo la transferencia que este labial tiene pero se ve bien pero bien extraño así que ahora voy a probar el segundo labial y me llamó muchísimo la atención y es este tono azul y miren como se ve Dios mío vamos a aplicarlo aquí abajito wow se ve demasiado bello vamos a probarlo en nuestros labios ay huele riquísimo chicas este es una sola pasada y lo que sí les puedo decir desde ya es que no se siente para nada en los labios es como que si no tuviese ningún tipo de labial normalmente para que un labial pigmente así se siente bien pesadito y grosecito en los labios pero para nada aquí veo que hablando se me está desgastando eso significa que lo tengo que dejar secar y no puedo estar hablando tanto porque si no se va a transferir y eso no es lo que queremos wow este color me encanta es súper extraño se ve demasiado bello en los labios resalta completamente y los dientes se ven muchísimo más blanco wow este sin duda alguna es uno de mis labiales favoritos sin duda alguna estos labiales pigmentan demasiado lindo y voy a estar aplicando este ya para dejármelo a ver qué opina mi familia y grabarles otro videito pero de todos modos los tonos que voy a estar utilizando se los voy a dejar en la cajita de información mis bellas es que estos labiales en cámara y en persona se ven tan pero tan bellos o sea se ven así como ustedes lo están viendo como no sé como unos labios de mentira me encantaron me encantaron estos labiales chicas este ha sido el resultado final del maquillaje para darle mi veredicto final de cada uno de estos productos siento que el primer sí ayuda a que se vea mucho más vibrante la sombra yo en realidad pensaba que no pero lo acabo de confirmar lo que no me termina de convencer es si las sombras quedan manchadas pero lo voy a seguir probando para ver qué tal se comporta en cuanto a las sombras metálicas la que más me gustó fue la más clarita porque siento que la puedo utilizar para el lagrimal debajo del huesito para iluminar en el centro de mi almendra y esas cosas la rosadita siento que la puedes conseguir en cualquier otra paletica el delineador es un producto que en lo personal a mí no me funcionó ustedes ya han visto por bastantes tiempos mis videos y saben que mis ojos no son tan llorones así que no entiendo por qué justamente en el lagrimal se me chorrió el primer es una cosa que yo dije no, no me va a ocultar los huequitos ni nada de eso sino que nada más tiene protección solar pero chicas sí se puede ver la piel bien pero bien lisita como si fuese mi piel o sea, pareciera que no tuviese base de maquillaje me gusta o sea, la cara se siente como si nada porque es un primer que no es de silicón sino que se sienten como unas goticas de aceite me gustó bastante y los labiales es cosa de otro mundo sin duda alguna si te gustan estos labiales metálicos siento que estos valen muchísimo la pena chicas, por último se me olvidaba mostrarles si estos labiales se transfieren así que aquí vamos con la prueba del beso miren es bastante poco lo que se transfiere este labial quizás dándole unos minutos más para que se seque puede ser que no se transfiera para nada sin embargo ahí están intactos mis labios yo estoy enamoradísima así que bueno mis chicas nos vemos el próximo miércoles en un nuevo video cambié los horarios de los videos ahora se van a subir todos los miércoles, viernes y sábado pero a las 4 de la tarde hora del centro si eres nuevo no olvides de suscribirte y te envío un besote grandote chao, chao 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 chao